Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quede soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé Ram, pam, pa, pam, pam Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy las tristezas se van Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como Eva En el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días sin sol pues soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormío Le doy cariño y amorante Yo ya la mimo, la consiento y la hago happy Le digo mami te quiero y ya me dice love you papi Es fanática de como canto, yo soy fanático De como yo bailo y rompe caderas como si fueran de plástico Oh, wow, me tiene juqueado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella, su galán soy yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Ella le gusta como yo le canto Y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero uno ama a quien ama Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Oh, oh, wow Me tiene soñando Oh, oh, wow Me tiene soñando Oh, oh, wow Me tiene soñando Oh, oh, wow Otra vez, otra vez Ya atrás, ya atrás Otra vez, otra vez Oh, oh, wow Oh, oh, wow Oh, wow